Bienvenidos a un nuevo video, estimados estilócratas, amigos y visitantes de nuestro canal. Quédense porque vamos a hablar de el tenis Adidas Superstar. Nació al final de la década de los años 60 con una filosofía puramente deportiva, pero pronto alcanzó el estatus de ícono en el streetwear, un modelo que ha sabido reinventarse una y otra vez con el paso del tiempo. Hoy hablaremos de los legendarios tenis Adidas Superstar. Estos icónicos sneakers se diseñaron con un propósito muy diferente, revolucionar el calzado de baloncesto. Pero muy pronto alcanzaron el estatus de ícono en el streetwear o moda de calle, un modelo que ha sabido reinventarse una y otra vez con el paso del tiempo. Los Adidas Superstar, tal como los conocemos, nacieron en 1965, pero su primer par no fue un Superstar, sino un Supergrip. Así se llamó el primer modelo de la marca alemana, pensado para las canchas de baloncesto. En su diseño original podemos ver algunos detalles que han pervivido en la Superstar, como la famosa puntera en forma de concha, que tenía como principal función proteger los dedos del pie de los pisosones de los rivales. En los primerísimos modelos de Supergrip, no se añadió este refuerzo. Fueron los primeros jugadores que la aprobaron los que pidieron a Adidas le hiciera algo para salvaguardar esa pequeña zona del pie que se veía expuesta a golpes. De esta manera, las posteriores generaciones de Supergrip tuvieron otra de las características estrella de la Superstar, la suela vulcanizada. Una pieza que no solo mejoraba el agarre en la duela, sino que además resultaba más barata de fabricar. Es por eso que en 1969, y con estas dos características nuevas, nacieron los Superstar. Adidas creó Superstar para triunfar en el deporte más popular de los Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de que su diseño aportaba mejoras para los jugadores, su arranque no fue muy espectacular, que digamos. A finales de los 60, las zapatillas que dominaron la NBA eran las Converse. Sí, las mismas que ves por las calles hoy en día, solo que no eran nada adecuadas para los deportistas. Las lesiones de tobillo y de rodillas eran de los más habituales en aquella época. Gracias a que el diseño de las Superstars causó furor a los mejores jugadores de la NBA, como el legendario pivot de los Lakers Karim Abdul-Jabbar, quien sería el mejor embajador de la Adidas Superstar. Tal fue el éxito de esta, que a mediados de la década de los años 70, prácticamente el 80% de jugadores de la mejor liga del mundo calzaban este icónico modelo. La introducción simultáneamente impulsó el negocio general de Adidas, y arrojó gasolina a la desaparición de los Converse, clásicos como zapatillos de baloncesto. Al igual que Superstar acabó con Converse del baloncesto, rápidamente otras más avanzaron y le cubrieron el terreno a Superstar. Pero cuando parecía que iban a morir, llegó una vida por cierto mucho más exitosa que la primera. Los Superstar encontrarían su verdadera vocación y alcanzarían nuevos niveles de popularidad como zapatillas de estilo de vida, gracias sobre todo al hip hop. Y viene el fenómeno Street Style. El verdadero salto de este modelo se produjo en el verano de 86, cuando la banda de rap neoyorquina Ron, DMC, en pleno apogeo de su carrera musical, empezaron a sentar las bases del Street Style, con sus cadenas de oro, abrigos de cuero y las Adidas Superstar sin cordones. La inclusión de su sencillo My Adidas en su disco Racing Hell y su presentación en directo en el Madison Square Garden, fraguaron una relación con la marca alemana nunca antes vista en la historia de la música. Ron DMC se convirtió en el primer grupo rap en firmar un contrato que alcanzó un millón de dólares con Adidas para continuar promoviendo la marca. En los últimos 50 años, Superstar se ha lanzado en casi todos los colores imaginables. Han habido innumerables colaboraciones con artistas y diseñadores, pero sin embargo, su diseño ha permanecido inalterable. Como las Stan Smith, se trata de un modelo atemporal que merece el estatus de clásico. De esta manera fue como se formó la leyenda de los Adidas Superstar, situándolos en la cima del Street Style. A pesar del paso de los años, han sabido reinventarse década tras década, manteniéndose siempre fiel a sus orígenes. Con sus tres legendarias bandas en los laterales del upper y su famoso Shell Toe, o puntera de goma en forma de concha, las Adidas Superstar continúan siendo todo un referente en el ámbito deportivo, pero también en el mundo de la moda y de la cultura urbana. Cuéntanos, ¿tienes un par de estos fabulosos Superstar? ¿Qué es lo que más te gusta de ellas? Déjanos tus comentarios y no olvides compartir. Síguenos en nuestras redes sociales y hasta la próxima. Estilo Catás. Muchas gracias.